¡Venga a esas palmas de los niños más! ¡Venga! La fuerza tiene que darte con el amor que te di Con el amor que te di La fuerza tiene que darte con el amor que te di La fuerza tiene que darte con el amor que te di Con el amor que te di Ahora pasa con mi café y no te acuerdas de mí La fuerza tiene que darte con el amor que te di La vuelta que va la vida, la vuelta que va la vida Contigo no, no me muero porque ya lo que aprendí Y ahora ya no te quiero Tú que la ves todos los días, María Biblia a tu madre María Biblia a tu madre Tú que la ves todos los días María Biblia a tu madre Tú que la ves todos los días María Biblia a tu madre María Biblia a tu madre Que te dejas viva en mi casa Yo no amo con tu padre Tú que la ves todos los días María Biblia a tu madre Porque se queda la puerta, no haría porque no entra Mi papá quiere no morir, quiere meterme las cuentas de los besos que te doy Se te nota en la cara que está queriendo Que está queriendo, se te nota en la cara que está queriendo Que está enamorada y yo me amoreo En esta vida, donde va a enamorarte, en esta vida Los amores de antes, los seducía Pero no pasa nada, no te aguanto mañana En tu camino, porque no pasa nada, no se va a amar el bolino La novia que no tuve, se está casando Se está casando, la novia que no tuve Se está casando, la novia que no tuve Se está casando No te conviene, no te conviene Que viene esta tarde, que no la tiene Cuando tenga un hijo, me quede responsable La novia que no tuve, se está casando, no te volve Deja que se pase con lo que le quieras ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!